Bueno, buenas tardes Club, yo soy Alan, 117 Zona Norte Bueno, es un video que quise hacer desde la otra vez Que trata sobre que pasa cuando nos rompen este seguro Aprovechando que estaba desarmando mi puerta para arreglar la alarma Quise hacer este video Lo que pasa aquí Es que este segurito que tenemos aquí Este negro Es la causante para que nos abran y cierren el coche Les voy a explicar como La agencia viene hacia adentro Lo que hacen los rateros Es romper este cilindro Bueno, el medio está reparado porque igual a mi me abrieron mi coche Entonces busqué la manera de como Como arreglarlo Vamos a bajar el seguro Como verán, no abre Lo que hacen los rateros es romper esto Y una vez que lo rompieron Buscan el seguro Ay, no lo agarré Buscan el seguro Lo botan Y así abren la puerta Entonces, como Como evitar que hagan esto Es muy simple Dentro de la puerta Les vuelvo a reiterar Bueno, ahí adentro va Lo que viene siendo la chapa Que es la que siempre nos rompen Este seguro Es el que debemos de quitar Este Una manera muy fácil de hacerlo Es con unas pinzas de corte Como estas Si, ignoren mi desmadre Simplemente vamos a agarrar Y lo vamos a cortar con las pinzas Volvemos a bajar el seguro Voy a intentar meter la cámara A ver si se alcanza a ver Como ven Ya no tiene base Donde agarrar Por más que le quieras hacer Ya no se puede No creo que más o menos se alcanza Ya no hay base Donde meter este gancho Entonces Con esta manera Ya no nos pueden abrir el coche Reitero Este video es con fines informativos No quiero que se empiece a propagar Para que los rateros sepan Como Pueden abrirnos el coche Pero pues si Este es mi cilindro Lo que paso Igual me rompieron a mi esta parte Ya no quedo Se daño Entonces Prefiero hacer este video Para que podamos prevenir más Este tipo de cosas Y como les dije 117 de zona norte Haciendo este video Saludos